A lo largo de tu vida has dado por válidas muchas verdades universales, pero ¿estás seguro de que no te han colado gato por liebre? Hoy en Hazte la Lista, ¿verdades que en realidad son mentira? Van Gogh se cortó la oreja. Según la historia, el famoso pintor francés se automutiló la oreja izquierda y aunque existen muchas teorías acerca de cuáles fueron sus razones, lo único que te podemos asegurar es que no se cortó la oreja completa, sino solo el lóbulo. Seguro que tú también has estudiado eso de que Colón descubrió América al mando de tres carabelas, la pinta, la niña y la Santa María. Pues bien, resulta que esta última no era una carabela, sino un anao. Vamos, un barco más grande. Y Colón tampoco fue el primero en descubrir América. Este mérito aún no está claro si pertenece a los vikingos o algún príncipe galés del siglo XII. La materia tiene tres estados. Sólido, líquido, gaseoso y llano. Pues no, existe un cuarto estado de la materia denominado plasma y formado bajo temperaturas extremadamente altas. Ejemplos, el fuego, el magma, la lava y el propio sol. Napoleón era bajito. ¿Has oído hablar del complejo napoleónico? Se refiere a un complejo de inferioridad que afecta a hombres de baja estatura como Napoleón, del que se dice que compensaba sus cortas medidas con su obsesión por la guerra. Pero la realidad es que Bonaparte medía un metro setenta, la estatura media de los hombres de su época. Graham Bell inventó el teléfono. De nuevo mentira. El teléfono fue inventado en 1860 por Antonio Meucci. Pero como dice el refrán, poderoso caballero es don dinero. Y Meucci se vio incapaz de reunir la fortuna necesaria para patentar su invento. Lo que no fue un problema para Graham Bell, quien sí pudo permitirse la patente en 1876, llevándose todo el reconocimiento. ¡Qué injusto! Elemental, mi querido Watson. Si le dijeran a Arthur Conan Doyle que esa es la frase más recordada de Sherlock Holmes, seguramente frunciría el ceño. Básicamente porque su personaje nunca llega a decir eso en los libros. Bueno, sí que dice elemental algunas veces. Y también querido Watson. Pero nunca ambas en una misma frase. Eso fue cosa de la película de 1939. Laika fue el primer animal enviado al espacio. Todos conocemos la aventura espacial de la perra Laika y su triste desenlace. Pero también es triste que nadie se acuerde de las moscas de la fruta. Los primeros insectos enviados al espacio a borde de un misil alemán en 1946. Por suerte, ellas sí que regresaron vivas. La mano de Cervantes. Mucha gente piensa que el famoso escritor quedó manco tras la batalla de Lepanto. Y no es del todo incorrecto. Pero es que en esa época la palabra manco se usaba para designar a cualquier persona que tuviera el brazo inutilizable y no solo a los amputados. Resumiendo, que Cervantes sí tenía mano, pero tras esa batalla no pudo volver a moverla. Así que, para el caso. La manzana de Adán y Eva. Según la Biblia, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso después de probar el fruto prohibido. Pero, pensad un momento. ¿En qué párrafo se especifica que ese fruto fuera una manzana? Ya os lo digo yo, en ninguno. Pero los pintores renacentistas popularizaron el mito de la manzana de tal manera que incluso la propia iglesia ha acabado dándolo por válido. La muralla china se ve desde el espacio. Falso. Sí que es cierto que existen algunas estructuras que pueden ser vistas desde el espacio exterior, pero la gran muralla china no se encuentra entre ellas. Sería como intentar distinguir un pelo humano a una distancia de 3 kilómetros. Muy improbable, ¿verdad? Pues hasta aquí algunas de las verdades más mentirosas. Si quieres descubrir qué estructura española sí puede verse desde el espacio, visita nuestras redes sociales.